Hace años que Colombia es uno de los destinos preferidos del retail nacional para expandir sus operaciones en la región. Sin embargo, las apuestas no siempre resultan. Así lo comprobó La Polar, que el viernes pasado informó que dejará el negocio en esa nación para concentrarse solamente en Chile. La decisión no es menor, ya que precisamente la expansión en Colombia fue uno de los ejes de la nueva administración para convencer a los inversionistas para que invirtieran en la compañía luego del desastre causado por el escándalo de las repactaciones unilaterales. Queremos analizar por qué La Polar tomó esta decisión y para eso nos acompaña Cristian Solís Dobando, presidente de Sartor Investments. Cristian, gracias por su tiempo nuevamente en Agenda Económica. Gracias por la invitación, Nicolás. Cristian, a través de un hecho social y luego César Várez, presidente de La Polar, luego de comunicar esta decisión el viernes por la tarde, mencionó que seguir en Colombia significa invertir recursos en capital y en personal que la nueva empresa simplemente no tiene y que no tendría en el corto plazo. Esa fue la razón principal para decir no más en Colombia. ¿Estás de acuerdo con esa razón para dejar el mercado cafetalero? Yo estoy muy de acuerdo, Nicolás, con lo que señala el presidente de La Polar, César Barro, en términos de dejar el mercado colombiano y por una razón muy sencilla. El mercado le dio la razón. Si usted, tú ves hoy día, tus espectadores ven lo que pasó con la bolsa, 14, 16%, una de las alzas más grandes que ha tenido desde que asumió Barros con Lecaro, el nuevo management, digamos, después de la crisis, La Polar. Esos productos que el mercado te está diciendo, y te lo digo como exgerente general de la bolsa de comercio, te está diciendo, mira, nos gusta esta fórmula, tenía vita negativo, Colombia es un mercado difícil, entiendo que los araceles la habían subido, le cambió la condicionante, y no está como para estar dilapidando recursos humanos y financieros en este minuto, y por qué no concentrarse en el mercado chileno, que lo está haciendo bien, y se está jugando la reputación. Exacto, porque, por ejemplo, al tercer trimestre de 2013, La Polar presentaba un vita negativo de 2.680 millones. En ese sentido, si el negocio en Colombia no estaba funcionando como lo habían proyectado, incluso como lo había proyectado la administración anterior, cuando llegaron en 2010 allá, La Polar entonces no tiene margen de error. Tiene que tomar decisiones, aunque sean difíciles, rápido, porque si siguen quizás perdiendo dinero allá en Colombia, puede significar la posterior quiebra acá en Chile, por eso tienen que tomar esta decisión y hacerlo ya. Mira, no veo hoy, por hoy, la posibilidad de quiebra, ni mucho menos, veo que, como te digo, que César Barro y Lecaro, el gerente general, han hecho un gran trabajo, se han ganado la confianza de los inversionistas nuevamente, y esta es una manera más y una prueba del mercado de decir, tener los cojones, digamos, perdóname la expresión, digamos, pero es cierto, de tomar decisiones duras. Tengo que cerrar el mercado, mi objetivo es que esta empresa se rentabilice, lo estamos haciendo bien, y para eso tengo que tomar una decisión dura. A nadie le gusta cerrar los negocios, pero lo hicieron, y el mercado inmediatamente repunta 14, 16 puntos. Y fíjate que la acción había caído de tal manera, o sea, estaba golpeándose. 66% cayó en 2013, y hasta este viernes había caído 47% de lo que da. Bueno, tú estás dando las cifras que son absolutamente correctas. Eso significa, Nicolás, de que la empresa, a ese precio, me voy a equivocar muy poco, vale 60 millones de dólares. Tú comentarás que nadie puede creer, un analista financiero, Susano Juizo, de que la Polar hoy día vale 60 millones de dólares, y yo personalmente pienso que vale mucho más. Pero aquí estaba pasando que el mercado no le estaba creyendo, no podía darse el lujo de tener evita negativa en Colombia, se cortó, inmediatamente se disparó el precio de la acción en Chile, yo creo que aquí va a haber un cambio de tendencia, en términos de que va a seguir subiendo, no a estos niveles, pero 1 o 2%, que son los papeles un poco más maduros, y eso te va a reflejar de que concentrar todos los recursos financieros, y no solo financieros, sino que económicos, y de recursos humanos, es clave, porque el recurso humano y el recurso financiero son absolutamente finitos, digamos, nada es infinito. Entonces tú no puedes tener gente de Colombia, gente de acá, saquemos primero el tema de Chile, y después volquémonos a Colombia, hubo otro país. Mencionábamos en la introducción, Colombia, después de Perú, Perú está en Lima, está repleto de retailers nacionales, Colombia está siendo uno de los países preferidos, por ejemplo, Ripley, empezó con su negocio desde el año pasado, ¿es una señal de que quizás Colombia pueda no ser un lavidete, por así decirlo, del retail nacional para adelante, o es solamente un caso puntual de La Polar? Yo creo que es un caso puntual de La Polar, porque cada industria, o cada empresa particular de retail, le hace Falabella, Ripley, o el retail en términos de Sencosut, o supermercados, sus realidades comerciales y financieras son absolutamente distintas. De manera tal de que yo creo que ellos, el caso La Polar, que es el motivo de esta entrevista, quisieron volcar, como te digo, sus recursos limitados, financieros y económicos, y humanos, que son los más importantes, inclusive más que los financieros, a volcarse al mercado chileno, y yo te diría la cosa clave, tú que eres un periodista en el mundo económico, yo he estado 30 años en el mundo financiero, tú lo que no puedes nunca en el mundo financiero es romper la confianza. Y el mercado, de alguna manera, no le estaba creyendo, porque la acción caía y caía y caía, y vale un día 60 millones de dólares, entonces yo creo que vale mucho más. Cristian, usted menciona la confianza. Cuando La Polar se estaba reestructurando, cuando llamó los aumentos de capital, en los foros para convencer a los inversionistas, Colombia era un eje fundamental para la empresa. Ahora que se va La Polar de Colombia, ¿cómo queda la confianza con los inversionistas? O también pueden pensar, bueno, las condiciones para pensar que Colombia era un buen mercado para La Polar, eran reales cuando estaban haciendo estos foros para inversionistas. Ahora yo no lo soy tanto, igual sigo creyendo en la empresa. O los inversionistas pueden decir, me cambiaron la regla de juego a mí también, cuando me trataron, cuando me quisieron convencer de que era un buen negocio invertir en La Polar. Yo pienso que justamente aquí al revés, tú puedes mirar el vaso a la mitad lleno, a la mitad vacío. En este momento lo que yo veo, visualizo, es que tuvieron el coche y la decisión, a juicio mío, absolutamente lógica, racional y plausible de cerrar Colombia, y te repito, dedicarse al mercado financiero, eso lo previó el mercado con la desapreciación espectacular que tuvo. Es decirle, el mercado le está diciendo, señores, creemos lo que están haciendo. Las condiciones cambian, te pueden cambiar los aranceles, te pueden cambiar los riesgos políticos, te pueden cambiar los riesgos países, son situaciones diferentes, de manera tal de que yo creo que lo que está haciendo el mercado lo va a tomar en términos positivos. Como esto tampoco ir a Colombia y decir un proyecto de la nueva administración, dejarlo tampoco es tan terrible para la administración de César Barros, teniendo en cuenta que fue una idea de la administración de Pablo Alcalde, tan criticada en el último tiempo, tampoco era tan difícil para él la decisión de dejar Colombia. Bueno, no hay duda, no hay duda cuando tú eres, la expresión, hay una expresión popular, digamos, el padre, la guagua, o sea, te involucra, no solo racionalmente, sino que emocionalmente en los proyectos, aquí ellos son una administración exposta del proceso, digamos, ellos vinieron a sacar Polar del proceso que se encontraba, digamos, bastante desastroso, por decirlo de alguna manera, y lo han hecho bastante bien, te lo vuelvo a repetir, las loas a Barro y a Lecaro, y lo que están haciendo es focus, nuestros recursos, dirijámoslo hacia allá y el mercado con esto nos va a seguir creyendo y hagámoslo bien. Y esto es importante, yo creo, también para Chile, Nicolás, que le vaya bien a la Polar, si a nadie le gusta que a la gente le vaya mal, los mercados funcionan y cuando los mercados te dejan de creer, es terrible, usted pasa lo que estaba pasando ahí, que yo creo que la curva de inflexión es el momento y yo creo que empezó a cambiar. Bueno, dicen que los números no mienten y en eso entonces se basó la nueva administración liderada por César Barros para terminar sus operaciones en Colombia. Cristian, le agradezco este análisis en CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, y con esta conversación sobre la decisión de la Polar de dejar Colombia terminamos este lunes en Agenda Económica. en CNN Chile.